En otro tema, transportistas exigen al gobierno reaperturar el transporte público o generar bonos de alimento para este sector. Bueno, en primer lugar exigimos para que nos ayuden con un bono que desde hace tiempo se nos prometió y la realidad no han cumplido con eso. Y pues, ya no aguantamos, queremos ya que nos ayuden porque el lado de aquí, del sector interurbano, nos tienen prácticamente abandonados. No nos paran bolas, si no es así pues, hoy fue una manifestación pacífica, no obstruimos el tráfico ni nada, pero vamos a dar un plazo de 48 horas y en 48 horas no nos resuelven nada, pues vamos a tomar medidas más drásticas, a tomarnos la calle y pues exigimos eso, pues que nos ayuden porque la verdad que estamos ya desesperados, ya no hayamos que hacer. Ustedes mencionan 64 días, la abogada Leila Karina es la representante de ustedes, ¿a ellas tienen que abocar? Sí, a ella, a ella, a ella no la escuchan, ella ha hecho todo el papeleo y todo lo que sea para tratar de ayudarnos y la verdad que no la quieren escuchar y entonces necesitamos que por medio de ella se nos ayude, porque ella es la que nos está ayudando sobre esto. Sí, ya como le digo, estamos desesperados, ya la verdad que ya no, ya es demasiado, ya que nosotros miramos en las noticias que taxis, que bolsas allá y nosotros aquí estamos prácticamente abandonados, nos tienen abandonados.